Hola a todos como estan? Espero esten muy bien mi nombre es Jared y bueno les doy la bienvenida a todos los caballeros que esten viendo este video y a las pocas damas que ven mi canal Literal, espera esas damas no, estas damas si exactamente y bueno pues ahora si vamos con lo que nos importa porque el dia de hoy Bueno pues aprenderas como hacer miniaturas, si miniaturas, oye espera esas miniaturas no, ok estas si miniaturas profesionales, miniaturas faciles de hacer como las que estas viendo en pantalla Bueno pues sin mas rollo ahora si que empieza el video Ok amigos lo primero que tenemos que hacer es irnos a la playstore la tienda de los android y buscar polish Asi simplemente pues la tenemos que instalar, yo en mi caso pues ya la instalé asi que solo procedere a abrirla Una vez abierta la aplicacion simplemente pues nos vamos a ir a la seccion que dice foto Como pueden ver pues hay mas opciones pero no nos interesa Vamos a seleccionar a alguna, algún fondo que tenemos que haber descargado antes en google o haberlo hecho nosotros En mi caso voy a seleccionar este, voy a hacer una miniatura bueno que ya use en un video, se las voy a enseñar Y aqui nos vamos a ir exactamente en la parte donde dice proporcion, en cortar proporcion Y vamos a seleccionar cover de youtube exactamente asi Y como pueden ver a los lados salen unas rayas pero para que no pase esto simplemente le hacemos un poco de zoom Y seleccionamos como va a quedar nuestra miniatura, en este caso ya me quedo asi Como va a quedar la miniatura y se ve muy bien Es practicamente igual a la proporcion original simplemente que ahora se puede ver en youtube Ok pues otra cosa que tambien se puede hacer es poner texto lo cual es muy importante cuando pues haces una miniatura Lo que si les tengo que decir es que antes de hacer una miniatura tienes que tener muy en cuenta Ya tienes que saber de que va a hablar tu miniatura, de que es tu video, como la piensas hacer para que no te hagas bolas Hasta un idealamente miren si quieres cambiarle un borde para que se vea mucho mejor Nos vamos a ir en la parte donde dice borde, le damos negro yo les recomiendo siempre ponerselo hasta el 100 Miren se ve mucho mas bonito, mucho mejor La verdad es que mi opinión se ve muy bien, no se a ustedes si les gusta o no Y pues es el video que habla sobre el support tube, ustedes lo van a hacer pues dependiendo del video que esten editando Y bueno tienes que poner siempre un mensaje llamativo Por ejemplo si yo voy a hablar del support tube puedo hacer algo que haga que las personas den click Por ejemplo estas matando a tu canal Osea si tu eres youtuber y te dicen que estas matando a tu canal Obviamente vas a dar click y quieres saber porque Y mas si haces sub por sub Asi que siempre busca un mensaje atrapador De la misma manera le voy a poner un borde negro Y miren esta casa se puede poner la etiqueta pero yo no se las recomiendo Se ve muy feo de verdad Al momento de que ustedes hagan sus miniaturas pues no se las recomiendo Eso si hagan letra grande, siempre lo mas grande posible Que se pueda ver, que se pueda apreciar a simple vista Que sea llamativo Usen colores bonitos y bueno Acá tengo por ejemplo esta imagen de una carita de muerto ¿Por qué? Porque estoy hablando justamente del support tube Y de como puede matar a tu canal Osea esto tiene que ver si pones una imagen Tiene que ver completamente con tu contenido Y ahora por ejemplo nos vamos a examinar simplemente Y asi vamos a agregar alguna etiqueta Si bueno si no tienes, si tu tienes una imagen que tiene fondo Y si lo quieres quitar Ya sabes pues tengo un tutorial en este canal Asi que puedes buscarlos mas Te dejo una tarjetita aqui arribita para que le des click Y lo mires al terminar el video Mira como puedes ver Se ve bastante bien, se ve llamativo Osea yo sinceramente si veo esto Le doy click Tu pues puedes ajustar de la misma manera A tu gusto Puedes ajustar que se vea bien Y miren eso si de repente nos aparecen anuncios arriba Pero la verdad es que Quien esta viendo los anuncios cuando esta editando Nadie Asi que de verdad esta aplicación es una joya Una tremenda joya Y bueno pues miren Asi quedo Esa es la miniatura que hice En mi canal de youtube En mi video Y se ve bastante bien como pueden ver Bueno pues Esta muy bueno el de ser Acá como pueden ver Les pueden agregar filtros para que se vea mejor Yo lo deje igual Porque pues no me gusta Y le dan simplemente a salvar Como pueden ver Pues simplemente lo salvaron Y ya esta en su galeria Asi de facil Y bueno si te ha funcionado Este tutorial Te invito por favor a que me dejes un like Tambien si puedes suscribirte Activar la campanita Eso me ayuda un monton Porque la verdad es que Mas del 90% de las personas Que ven mis videos No estan suscritos Asi que pues te invito a suscribirte Yo soy Jari te lo explica Te deseo un excelente día Una hermosa tarde O una preciosísima noche Hasta la proxima